Este segundo mes abarca desde la semana 5 a la semana 8 de embarazo. Y durante este segundo mes, tu bebé crece rápidamente aunque no se nota. Cambios y desarrollo del bebé. Tamaño. Al final del segundo mes, el bebé mide alrededor de 2.5 centímetros de largo, lo que es aproximadamente el tamaño de un garbanzo. Formación de órganos. Durante este mes, los órganos principales continúan formándose. El corazón que se formó en el primer mes comienza a latir de manera rítmica y bombear sangre a través del cuerpo en desarrollo. Los pulmones, el hígado y los riñones también empiezan a desarrollarse. Desarrollo cerebral. El cerebro del bebé se desarrolla rápidamente en el segundo mes. Se forman las estructuras cerebrales básicas y se inician las conexiones nerviosas. Características faciales. La cabeza del embrión se desarrolla con la formación de los ojos, los oídos, la nariz y la boca. También se empieza a formar la lengua. Movimientos. Durante este mes, el embrión comienza a moverse, aunque la mamita aún no pueda sentirlo. Síntomas y cambios en la mamita. Durante el segundo mes de embarazo, la mamita puede experimentar una serie de síntomas y cambios, como podrían ser... Fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más comunes en el segundo mes de embarazo. Esto se debe en gran parte a los cambios hormonales que están teniendo lugar en el cuerpo. Náuseas y vómitos. Al igual que en el primer mes, las náuseas y los vómitos pueden ser un problema en el segundo mes de embarazo. Estos síntomas suelen mejorar después del tercer mes. Dolor de cabeza. Algunas mujeres pueden experimentar dolores de cabeza. Y esto también puede ser causado por los cambios hormonales. Pero si persisten en frecuencia e intensidad, es importante consultar a un médico. Cambios en los senos. Los senos pueden estar más sensibles, hinchados o dolorosos. Los pezones también pueden estar más oscuros. Cambios en el estado de ánimo. Los cambios hormonales pueden afectar el estado de ánimo de la mamita. Lo que puede llevar a cambios de humor o a sentirse emocionalmente sensible. Micción frecuente. A medida que el útero comienza a crecer, puede ejercer presión sobre la vejiga. Lo que puede provocar una necesidad frecuente de orinar. Es importante recordar que cada embarazo es único y que no todas las mujeres experimentan los mismos síntomas o cambios. Recomendaciones para un embarazo saludable. Durante el segundo mes de embarazo es importante tomar medidas para garantizar un embarazo saludable. Tanto para la mamita como para el bebé. Algunas de ellas podrían ser alimentación saludable. Es importante llevar una alimentación saludable y equilibrada. Que incluya frutas, verduras, proteínas magras y carbohidratos complejos. También es importante evitar alimentos crudos o poco cocidos. Carnes procesadas y pescados con alto contenido de mercurio. Suplementos vitamínicos. La mayoría de los médicos recomiendan tomar suplementos vitamínicos que contengan ácido fólico y hierro para asegurar el desarrollo adecuado del bebé. Ejercicio. Es importante mantener una rutina de ejercicio moderado durante el embarazo. Ya que esto puede ayudar a mejorar la circulación, reducir el riesgo de diabetes gestacional y mejorar la salud general. Descanso adecuado. La fatiga es común durante el segundo mes de embarazo. Por lo que es importante descansar lo suficiente y tratar de dormir de 7 a 8 horas por noche. Evitar el alcohol y el tabaco. El consumo de alcohol y tabaco pueden ser perjudiciales para el bebé y aumentar el riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro. Control prenatal. Es importante asistir a todas las citas de control prenatal y seguir las recomendaciones del médico. Durante estas citas el médico podrá realizar exámenes y monitorear el desarrollo del bebé. Es importante mantener el estrés al mínimo durante el embarazo. Prueba con técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda. El segundo mes de embarazo es un momento emocionante y vital en el desarrollo del bebé. Aunque el embrión aún es muy pequeño, su corazón está latiendo y sus órganos vitales se están formando. Para la mamita puede ser un mes lleno de emociones y cambios físicos. Es importante cuidarse a sí misma y al bebé y buscar apoyo emocional si es necesario. A medida que el embarazo avanza, se avecinan aún más sorpresas y maravillas que descubrir. Lo que hace que este viaje sea uno de los más significativos y transformadores de la vida. Gracias por acompañarme en este hermoso proceso y hasta un próximo video. Gracias. Gracias.